Que caché la agua por la... Que le he cosechado a su padre, se dice que se escucha la agua. Se la hace mucho, se la hace mucho. Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo tú estás haciendo, pero te lo que sí. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin ti, dime que puedes ser feliz y esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz y esto no me gusta. Esto no me gusta. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin ti, dime que puedes ser feliz y esto no me gusta.